Sin maquillaje, sin peinado, cero. No, pero eres guapa. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vengo a visitar a mi amiga Yolanda y a mi amiga Monserrate también y a presentarles mi libro sobre vivienda. Ah, sí, de hecho, pues de este episodio, ¿no? Que viviste contra la lucha contra el cáncer. Prácticanos un poquito más de este proyecto. Bueno, es un libro que me invitaron a escribir, la editorial Penguin Random House en Colombia y lo escribí con todo mi amor, con toda mi honestidad. Hablé sobre mi vida, mi profesión, sobre mis amores, sobre muchas cositas. Sobre México, tengo un capítulo dedicado a México, que es un país que amo profundamente, y un capítulo dedicado a Colombia, y bueno, al cáncer, a todo lo que pude, gracias a Dios, superar. Y aquí estoy. Bueno, nada, he invitado al programa Yolanda y de acá me voy a hablar de la revés corriente. Oye, qué difícil es hablar de los amores en este tipo de libros. Ah, uy, son tantos que tendría que hacer una enciclopedia. Pero Yolanda definitivamente un lugar muy especial en tu corazón, ¿no? Sí, sí, Yolanda es una amiga. Nos conocimos en Televisa. Yo estudiaba con la maestra Barraza y con Sergio Jiménez, que en paz descanse. Y si nos volvimos muy amigas, vivimos una historia muy linda. Y luego nos distanciamos, y en un momento que vino a ser Mujeres Asesinas, Pedro Torres nos hizo encontrar otra vez, y bueno, retomamos amistad. En su momento se comentó que había más que una amistad, que hubo una relación. ¿Sí se dio? Nos queremos un montón y yo la quiero un montón, y creo que también está bueno tener intimidad, ¿no? Hay cosas que es mejor dejar las puertas para adentro. Yo lo que te puedo decir es que Yolanda es un ser humano que quiero mucho. Yo conozco a su mamá, conozco a su hermana, conocí a su hermano, a sus amigos. Compartimos un montón y que siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón. La quiero como persona, como ser humano. Ahora que estás más cerca, tal vez poder apoyarla, porque se ha visto muy malita y el amor todo lo puede. No, y la estoy apoyando hace rato, desde lejos. Le he mandado mensajes con Marilé cuando estaba con sus estudios. Estuve muy al pendiente desde Argentina, después desde Colombia. He estado todo el tiempo, o sea, uno no necesita publicar para que las cosas sean. Yo estoy sin publicar tanto, he estado acompañándola en todo este proceso. Lo que quiero es abrazarla, porque todavía no la he podido ver personalmente, que la voy a ver ahorita. Oye, Lore, y este proceso por el que también atravesó Yolanda, con este tema de Verónica Castro, ¿tú pudiste apoyarla como amiga? Porque ya ves que tuvo ahí como cierto distanciamiento con Vero Castro. La verdad que los procesos y lo que le pase a la gente con otra gente, siento que yo debo respetar. No sé mucho qué pasó, pero la señora Verónica para mí es una de las grandes estrellas de este país, que se merece todo mi reconocimiento como actriz, como persona, todo mi apoyo. Verónica en Argentina también la amamos. Verónica vivió en Argentina, protagonizó en Argentina, y en mi país es una estrella como Cristian, que acabo de estar con él el año pasado. O sea, son personas que, de mi parte, pues todo mi respeto y admiración para la señora Verónica, que la vi en la Casa de las Flores y la amé. Y, bueno, no sé qué pasó con Yolanda, pero... Pues es que hablando de relaciones y manejo, que Verónica le podría estar haciendo la brujería a Yolanda, que incluso Yolanda nunca lo descartó. No, no sé, yo no creo en esas cosas. La verdad, yo creo en Dios. Y creo que siempre va a ganar el bien y el amor. Y que si hay algo que es entre ellas, son seres humanos, son adultas, y ojalá se den una charla y lo arreglen entre ellas, ¿no? Oye, Lore, ¿ya se puede hablar con Cristian ahora que se anunció que va a volver a ser papá? ¿Cristian Castro va a volver a ser papá con quién? Otra vez le gustan las del coño sur. Y hasta ya adoptó acento argentino y toda la costa. Sí, allá lo tenemos. Lo queremos mucho a Cristian. El año pasado estuve con él en el programa de Marcelo Tinelli. Lo queremos mucho, lo admiramos mucho. Creo que es un gran artista. Y yo creo que le gusta andar por allá. Tiene buen gusto. Me voy a maquillar. Pero, perdón, la tengo que... ¿Y una reconciliación con Yolanda se podría dar? Ya ves que dicen que donde hubo fuego, te quizás quedan. Pero yo nunca me pedía con Yolanda. Pero es mi amiga del alma. Pero una reconciliación amorosa. No, no, en este momento no. Primero porque tengo novio. Y segundo porque el amor que yo le tengo a Yolanda no es sexual. Es de mujeres, de hermanas, de amigas. De amigas. Lo que yo viví con ella fue muy hermoso. Pero éramos muy chiquitas. Y no lo niego, porque me parecería horrible negarla. Habla mal de mí que la niegue. Es algo que viví, fue re lindo. Un día, si quieren, les cuento cómo me levantó y me mandó flores y todo. Ahora me toca maquillar. Fue re lindo, pero ni la escondo. Pero hoy estoy en otra etapa de mi vida. Y me encanta venirla a ver como amiga, como compañera y abrazarla. Se vivió la experiencia. Y estuvo a todo dar. Los quiero mucho. ¿Tenemos en novena o algo? Mis proyectos en México, si Dios quiere, ya les cuento. Eso, gracias. Yo lo quiero. Igualmente, gracias. Gracias, amiga.